Eres el alfa y el fin, poderoso, majestuoso, soberano príncipe de paz. Eres fuerte, invencible, poderoso, santo de Israel. Gran guerrero, victorioso, rey de reyes, príncipe de paz. Pero más que todo, tú eres mi padre y te adoro porque ahora tu hijo soy. Y yo te adoro con todo lo que soy Y con cada latido que da mi corazón Porque tú me has enseñado En tu intimidad Adorarte en espíritu y verdad Y yo te adoro con todo mi ser Y con cada estrofa que da mi canción Porque solo en tu presencia He aprendido A escuchar de mi amado Jesús Y yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Te adoro, mi amado Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!